¿Qué es la Secretaría de Obras? Que evidenciamos el día de hoy no se van a hacer o por lo menos la gestión viene demorada. Alguno de ellos es una reparación en Briseño, el puente peatonal de Briseño que necesita una intervención en sus bases con urgencia. Hemos hablado del tema de las vías, hablado también sobre los ESI y cómo estos escenarios están siendo utilizados de manera no apropiada por algunos ciudadanos. Gracias por ver el video.